Chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando como te deseo Mañana o pasado, yo voy a tu casa, un agua te ordena una silla para mi Tú mi chiquitita, sin que no mirarme, no te voy contenta porque estoy aquí Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando como te deseo Mañana o pasado, yo voy a tu casa, un agua te ordena una silla para mi Tú mi chiquitita, sin que no mirarme, no te voy contenta porque estoy aquí Ya sé que canta mi cuerpo Ahora sí, sí, sí. Ahora sí, sí, sí. Ahora 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 sí, sí.